Bueno, ha llegado el momento del consultorio y vamos a resolver la primera pregunta que es para Moy, nos la manda Susana de Berín, que es ¿cómo hacer una mermelada saludable? ¡Uh! Preguntita trampa, ¿eh? Mermeladas. Las recetas tradicionales suelen llevar una ingente cantidad de azúcar. ¿Por qué? Porque es un método conservador y porque hace que tenga una textura mucho más melosa y gelatinosa, ¿no? Yo cuando empecé a hacer mermeladas saludables, lo primero es empezar a quitarle porcentajes de azúcar. Si lo habitual para un membrillo es kilo por kilo, kilo de membrillo, kilo de azúcar, para una mermelada de frutas o de pimientos o de tomates, lo normal es que se utilice un 50 o un 60%. Yo fui reduciendo ese porcentaje a un 20 o un 30%, cortaba los ingredientes que quisiera hacer de mermelada y los mezclaba con el azúcar, los dejaba reposar para que el azúcar hiciese que soltase el almíbar o los líquidos que tuvieran los ingredientes y a partir de ahí comenzaba a cocinarlo hasta que se fuera reduciendo, reduciendo, reduciendo y tener una espesura acorde a una mermelada. ¿Qué se le puede añadir para hacer que no tenga tanto azúcar y que quede más meloso? Pues las pieles de las manzanas, si pelamos muchas manzanas, un kilo por ejemplo, y medio litro de agua y hervimos esa piel, lo que vamos a conseguir es una cantidad de pectina, porque en las manzanas amargas, ácidas, hay la pectina que es un espesante natural. Eso se lo añadiríamos a nuestra mermelada. Y si no, podemos hacer una mermelada express también con chía, porque es una semilla que cuando se hidrata, gelatiniza y conseguiríamos una mermelada express. El problema, que no aguanta tanto tiempo como la mermelada normal, porque no tiene tanta azúcar. Entonces, una mermelada express con chía la consumiremos en los 3-4 días siguientes y una mermelada con un 30% de azúcar con pectina, pues si la guardamos en tarritos pequeños, podemos mantenerla mucho tiempo. Así que espero haber respondido a la pregunta. Yo diría eso, que mejor la opción de la chía menos cantidad y que dure menos días. Pero bueno, reducimos cantidad de azúcar todo lo posible, ¿vale? Bien, nos pregunta Anita de Ourense, ¿qué puedo añadirle a la leche si quiero dejar de tomar con la cabo? Bueno, lo primero, felicitarte por ese objetivo, que reducir el con la cabo es interesante, porque sabemos que lleva muchísima cantidad de azúcar, entonces, nutritivamente hablando, pues es muy pobre. Alternativas, tenemos el cacao puro, que es verdad que como tiene un sabor muy amargo, os propongo mezclarle, por ejemplo, canela y así suaviza el amargor y le dé ese toque de sabor que tiene tan rico. Y luego hay una alternativa también, que es un polvo marrón, que es la algarroba, la harina de algarroba, que es más dulce en sabor que el cacao. Entonces, podrían ser quizás las dos alternativas que propongo para sustituir el con la cabo. Yo siempre digo, mejor el cacao puro y que tú le añadas al principio azúcar porque tu paladar está acostumbrado y que tú puedas ir regulando y decidiendo cómo reducirla. Mientras que si tomas siempre con la cabo, la cantidad va a ser la misma de azúcar. Así que, cacao puro con la opción de canela, muy interesante, y la harina de algarroba, un descubrimiento, que también luego podéis utilizarla para hacer bizcochos o algún tipo de repostería. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Nos vemos la próxima semana.